Una delegación de técnicos de China se encuentra en El Salvador para conocer en detalle y elaborar los estudios de factibilidad de los proyectos de cooperación acordados por los presidentes de ambos países en la reciente visita del mandatario salvadoreño a China. Parte de la delegación se reunió con funcionarios del Ministerio de Turismo de El Salvador para conocer los pormenores de las obras planificadas en el Puerto de la Libertad y en tres de las playas incluidas en el proyecto Surf City, impulsado por el gobierno salvadoreño. Incluye toda una renovación total de los espacios públicos, una reconstrucción total de las calles, generación de circuitos de calles peatonales, construcción de malecones o accesos en frente del mar para que la gente pueda acceder a la playa más fácilmente, todo 100% inclusivo. Los técnicos realizaron visitas de campo para conocer sobre las obras proyectadas para las playas El Sonte, El Tunco y Punta Roca, que poseen gran potencial turístico y de atracción para la industria del surf. Esta primera misión, su objetivo es hacer el reconocimiento de todo el potencial que tenemos dentro del programa Surf City, estudiar, analizarlos y ya después poder hacer una factibilidad de los proyectos en donde ellos nos pueden apoyar. Precisamente, como ustedes saben, uno de los primeros proyectos es la remodelación y el hermosamiento del Muelle de la Libertad, que ese reconocimiento ya lo hicieron. Ahora estamos en toda la parte de la infraestructura de las playas, el Tunco, el Sonte y vamos a estar avanzando también con otras playas. La delegación china también sostendrá reuniones con otros ministerios para abordar los demás proyectos a desarrollar en todo el país centroamericano, incluida la planta potabilizadora de agua que será de gran impacto para los salvadoreños. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.